Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Vamos enseguida con nuestros titulares de hoy. Con T.D. se conmemoró el aniversario 55 del Cesar. Autoridades destacaron progreso del departamento. La memoria del Cesar en las fotografías del reportero gráfico Edgar Puerto. ¿Qué tanto saben los cesarenses de su departamento? RTA pregunta. Consejo de Valle del Par presentó balance de la vigencia 2022. Incendio en vivienda en la invasión tierra prometida. Putifarras Barranquilla, 22 años en Valle del Par. RTA Noticias te desea una feliz Navidad. Arrancamos nuestras informaciones de hoy. Tiene que ver indudablemente con el aniversario número 55 de la creación de este departamento. Han sido 55 años trabajando por este desarrollo, por este departamento, para llevarlo al sitio donde se encuentra. Grandes hombres y mujeres lucharon durante muchos años para hacer de Cesar lo que es hoy en el concierto nacional. Feliz aniversario para nuestro departamento. Bienvenidos a nuestras informaciones. El aniversario número 55 del departamento del Cesar fue celebrado dentro de la mayor sobriedad, pero al tiempo con actos muy sentidos y emotivos, que renovaron en los cesarenses sus deseos de seguir trabajando por el desarrollo y progreso de esta próspera y pujante región. El gobernador encargado del Cesar, Andrés Felipe Mesa, en su mensaje a los cesarenses, expresó que desde la creación del departamento hasta hoy han sido diversas y muy complejas las condiciones y escenarios particulares que ha tenido el Cesar. Bueno, hoy celebramos estos 55 años aniversario del departamento. Como lo mencionas, mucha historia, mucho esfuerzo, un aporte de un grano de arena de muchas personas para sacar este departamento adelante. Hemos superado muchas adversidades, hemos seguido trabajando por este departamento, Entretanto, el diputado Miguel Gutiérrez se mostró orgulloso por haber nacido en este departamento y expresó que desde la Asamblea seguirán trabajando para darle la mayor transparencia a los proyectos que se ejecutan por parte del gobierno departamental y nacional. Un departamento joven que ha podido avanzar, que ha podido resolver muchas de sus problemáticas, que además de eso, hoy es el ejemplo, sobre todo en la Costa Caribe y sobre todo ejemplo de esos departamentos que conformaban el Magdalena Grande. Eliezer Salazar, representante a la Cámara, fue otra de las figuras políticas del Cesar que estuvo presente en uno de los actos de conmemoración de este aniversario. Dijo que su labor es continuar jalonando recursos para este territorio desde el orden nacional y así ayudar a su crecimiento continuo. Estamos muy contentos, por supuesto, festejando estos 55 años en compañía de los 25 municipios y todos los habitantes del departamento del Cesar, con mucha esperanza, con mucha objetividad para seguir trabajando. La celebración de este aniversario, que es liderado por la Administración Departamental, inició el pasado 17 y 18 de diciembre con la Feria de Emprendedores Nexo Cesar. También se realizó un homenaje a la trayectoria musical del cantautor Alfredo Gutiérrez, con un conversatorio en el Auditorio Consuel Araujo Noguera y posteriormente la develación de la figura en cera del Rey Vallenato. Liket Pérez de RT Noticias encontró un hombre de los que más conoce de la historia del departamento del Cesar. Esta es su historia en Reporteros Urbano. El día de hoy el departamento del Cesar se encuentra a aniversario, por eso vamos a hablar con el profe Martín, quien nos va a contar un poco de la historia del departamento. Profe Martín, cuéntenos un poco de esta historia bonita que tiene el departamento del Cesar. Bueno, gracias por esta oportunidad. Acá Martín Miranda, soy tecnólogo en deporte y en verdad que el departamento del Cesar tiene muy bonita historia, porque desde el año, en la época del 1800 y pico en Ciudad Bolívar ya esto había ideas. Cuando el departamento del Magdalena era grande, estaba el Magdalena, estaba Cesar y Guajira, entonces esto era el Magdalena Grande. Luego se cría la provincia de Padilla, que es el departamento del Aguajira hoy en día, y Valladupar intentó independizarse en esa época, pero no se pudo porque no teníamos grandes representantes políticos a nivel nacional. Luego ya con el auspicio, las ideas de Guillermo Castro, Pepe Castro, Clemente Quintero Araujo, Manuel Germán Cuello, el doctor Alfonso Araujo Cote, el doctor José Antonio Mulga, que fueron prácticamente los de esta idea para criar al departamento del Cesar, que metieron un proyecto al Congreso y el departamento fue aprobado por ley 25 del 21 de junio del año 1967. Cuéntenos usted, ¿qué tanto sabe de esto? ¿Cuántos años está cumpliendo el Cesar? El Cesar cumplió ayer 55 años de criado departamento, y luego fue inaugurado el 21 de diciembre del mismo año, por eso ayer se cumplió 21 los 55 años del departamento del Cesar. Han habido grandes hombres que han llevado al departamento hacia adelante, ya muchos han desaparecido, todavía se encuentra vivito y goleando el doctor Alfonso Araujo Cote y el doctor José Antonio Murga. La mayoría de los otros han desaparecido, el departamento tenía un auge en la agricultura, aquí hubo una época, aquí hubo una bonanza del algodón, cuando estos departamentos, Codazzi, La Paz, San Diego, Curumaní, El Copey, Bosconia, tuvieron la bonanza algodonera en esa época, y eso desapareció de un momento a otro, y ahí vino la causa del desempleo. El departamento del Cesar se creció casi con todas las personas que vinieron de otros departamentos de Colombia. Cuéntenle a los jóvenes, ¿cuál fue el primer gobernador del Cesar? Bueno, el primer gobernador del Cesar fue el doctor Alfonso López Michelsen, que luego fue presidente de la República. Él duró seis meses de gobernador, luego vino el doctor Alfonso Araujo Cote, y ahí vinieron otros más, José Antonio Murga y otros que estuvieron en esa época. Valle de Upar, prácticamente no pasaba de 100.000 habitantes, pero con la bonanza algodonera y la creación del departamento, se vinieron mucha gente de Bolívar, de Córdoba, del Tolima, de Sucre, del norte de Santander, de los Santanderes, y se vinieron para acá, para Valle de Upar, fue cuando crearon el barrio El Carmen, y nació el 12 de octubre, el primero de mayo, los fundadores de todos esos barrios son del año 68, 70, y con la migración que vinieron de esos departamentos, Valle de Upar se convirtió en una ciudad que hoy tiene a más de 500.000 habitantes. Ok, muchas gracias. El profesor Martín nos ha puesto al tanto de toda la historia de nuestro departamento. Liket Pérez para RTA Noticias, con la cámara de José Amariz. Con un T-D-1 se conmemoró el aniversario número 55 del departamento del Cesar. Se realizó en la Catedral de Santo Exeomo. Con una celebración de acción de gracia en la Catedral Santo Exeomo de Valle de Upar, se conmemoró el aniversario 55 del departamento del Cesar. La Eucaristía estuvo presidida por Monseñor Óscar José Vélez Izaza, obispo de la diócesis de Valle de Upar, quien destacó el desarrollo del Cesar y envió un mensaje a las autoridades para seguir impulsando al departamento. Un pueblo en el que Dios se ha fijado, colmándolo de tantas riquezas, materiales, naturales, humanas, de tantas riquezas con las que Dios nos ha adornado para poder cumplir su misión. Vélez Izaza también hizo énfasis en que los 55 años del Cesar se han unido a fuerzas políticas con el objetivo de darle jurisdicción de país y superar las dificultades. A los problemas que nos maquillan por los caminos de la paz, de la reconciliación y de la justicia. Al acto litúrgico asistieron el gobernador encargado del Cesar, Andrés Felipe Mesa, la primera gestora Cielo Génico de Monsalvo, el alcalde de Valle de Upar, Mello Castro, y otros mandatarios de los municipios que hacen parte de la geografía del Cesar. ¿Qué tanto saben los valduparenses, los vallenatos del departamento del Cesar? Sondeos RTA Noticias. Nosotros preguntamos, ustedes responden. El día de hoy la gobernación del Cesar está en su aniversario 55, por eso vamos a preguntarle a los valduparenses a ver qué tanto conocen su departamento. No, me agarró sin base. Sé quién fue el primer gobernador, que fue el doctor Alfonso López Michielsen. Tengo como 22 años de estar acá. ¿Usted cree que en estos últimos años sí se ha visto progreso? Sí, claro. El Cesar ha sido un país que, un departamento que ha ido progresando. Sí, sé que pasa más de 50 años, pero en la actualidad no tengo la certeza ahora. Bueno, yo creo que sí y no. Sí, el departamento estuviera en otras posiciones, en otro nivel, porque la verdad es que han pasado unos políticos que han tenido muchos cuestionamientos y eso hace que el departamento esté como esté en estos momentos. El Cesar cumple hoy 55 años. Es la misma época que yo tengo de vivir en Mayupar, porque yo soy de las aguas de Ibirico. Alfonso López Michielsen. Fue maravilloso. Cuando comenzamos el gobierno de Alfonso López como gobernador, que a pesar que además fueron nueve meses de gobierno, fue excelentísimo mandato que hizo. Y pues todos los gobernadores, aquí ha habido gobernadores destacadísimos, Alfonso Araujo Cote, Manuel Germán Cuello Gutiérrez, Pepe Castro, podemos decir que el Ucagenico, y así muchos, pero para mí han sido los más importantes gobernadores que ha tenido el departamento del Cesar. 55. Cuando uno viaja de aquí a Huachica, porque yo soy de Gamarra, me doy cuenta de todas las obras que se han realizado para todas esas veredas donde la gente no podía sacar nada de los cultivos porque no tenían cómo. Para conmemorar esta fecha, desde la gobernación del Cesar, se realizaron varias actividades. Para RTA Noticias, informa Liquet Pérez con la cámara de José Amariz. Edgar Puerto es un destacado fotógrafo del municipio de Valladupar que ha estado fotografiando a lo largo de 55 años los hechos más importantes de este departamento. Historias en RTA Noticias. Y en RTA Noticias continuamos buscando historias y hoy conoceremos la de un personaje bastante reconocido aquí en la región y sobre todo porque plasma momentos, plasma historia a través de la fotografía. Él es Edgar Puerto y a continuación hablaremos un poco con él para que nos cuente cómo ha sido su trabajo. Buenos días, Edgar. Bienvenido a RTA Noticias. Muy buenos días. Complacido de estar aquí con ustedes y atenderlos. Bueno, Edgar, cuéntanos. ¿Cuánto tiempo llevas ya ejerciendo esta labor, esta bonita labor? Bueno, la profesión la ejerzo desde el año 1965. A la par. Y aquí en Valladupar, desde que comenzó el departamento, con el primer gobernador, con el doctor López Miquelsen, de ahí para adelante, en todas las actividades y el crecimiento, el desarrollo del departamento del Cesar como bebé, como muchacho, como niño, como muchacho, como adulto y ahora como viejo, porque ya está en la edad que estamos. Bueno, Edgar, cuéntanos. Tú nos hablas de que tú iniciaste en el mundo de la fotografía, cuando estaba dando sus pininos en el departamento del Cesar. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo era el departamento antes. Fue una experiencia muy interesante. Yo estaba para esos tiempos en Cartagena y decidí con unos amigos venir a la creación del departamento, pensando, por ejemplo, que tenía un ministro, que era Crispín Villazón de Armas, y tenía a Toño Murgas, y tenía a gente como Pepe Castro, gente muy importante en esa época que pensaban mucho en el desarrollo de su región. Entonces dije, vamos a llegar a Bello Par, nos quedamos allá para el festival, para todas esas cosas, y resultamos aquí metidos por un poco de años. Bueno, Edgar, rapidito, una anécdota que tengas en esta labor, en la fotografía. Bueno, tengo miles, muchísimas. Por ejemplo, aquí en el Cesar había que desplazarse, por ejemplo, en un Toyota con indígenas, con todo eso, por unas carreteras, que por decirte algo, yo tenía un dicho, y todavía lo mantengo, que para ir a Bosconia tenía uno que comer una onza de tierra por la carretera, por las narices. Y quería llegar. Bueno, Edgar, por último, la invitación que le quieras hacer a estos jóvenes que están emprendiendo en el mundo de la fotografía. Bueno, hay que pensar que deben de enfocarse en el arte. Sí, el arte es la matriz de la fotografía, el arte y la disposición y el genio. Hay que tener genio para esto. Entonces, si se enfocan en eso, van a llegar lejos. Si se enfocan en lo comercial, les va a pasar lo de los cantantes que hacen algo y se les acaba ese algo y se acabaron. Bueno, queridos televidentes, esa es la historia de uno de los fotógrafos reconocidos en la región que se ha caracterizado por plasmar muchas historias. Y, por supuesto, ese fue el mensaje que les dejó a aquellos fotógrafos que están inspirados en plasmar momentos en que quieran iniciar en el mundo de la fotografía. Este fue el mensaje que les dejó Edgar Puerto. Con la cámara de Martín Saucedo, informo para ustedes, Charit Ovalle. Hacemos una primera pausa para comerciales, pero yo quiero invitarlos porque este viernes estaremos en Conecta tu Barrio en la última emisión en vivo de este año desde los 450 años ahí en el parque principal para contarles las historias de este año y también para exaltar todo el trabajo positivo que se hace desde las comunidades. Además, con la Policía de Infancia y Adolescencia entregaremos actividades y regalos a los niños de la zona. Yo los invito. Será desde las 6 de la tarde por Canal 12 y plataformas digitales. Este viernes no se lo pueden perder. Pausa, ya vengo con más aquí en RTA Noticias. Santa Santa, despierta, ya llegó la Navidad. Santa sigue coordinando los regalos en Mayales Plaza Comercial y el menú para disfrutar en familia está listo. Estamos felices, tenemos razones para celebrar. Cerramos este año 2022 con muchas más opciones para que puedas realizar tus compras. Desde la Cámara de Comercio de Upar para el Valle del Río César queremos informar a toda la comunidad que se está brindando asesorías totalmente gratuitas en registro de marca. Todo esto con la finalidad de asesorar a los comerciantes, emprendedores, empresarios para que puedan proteger sus bienes intangibles. Los invitamos a que se acerquen al área de registro público para poder brindar toda la información pertinente sobre estos temas. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe estamos contigo. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no. Si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Aguardiente Antioqueño es tan palas que sea que si preguntas ¿cómo es la vuelta? Te respondemos póngala como quiera porque si lo que quieres es fiesta con toda se le tiene con Antioqueño tapa roja. Si estás en modo suavecito sin parar Aguardiente 24 grados tapa verde te acompaña hasta las 5 de la mañana de una y si estás en plan como quieras quiero con Antioqueño sin azúcar tapazul todo puede pasar. Ya sabes la alegría viene en colores se puede tomar y se llama Aguardiente Antioqueño ahora sí media o miedo Aguardiente Antioqueño Aguardiente Antioqueño palas que sea Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín contáctanos al 316-666-1017 1, 2, 3 Esta navidad quiero contar con toda mi familia yo quiero contar muchos regalos yo quiero contar con natillas y muchos puñuelos en esta navidad yo no podré contar que esta navidad la pólvora no cuente contigo el Cesar se ilumina sin pólvora a esta hora hacemos la conexión directo con José Amin Hernández en el municipio de Las Aguas de Ibirico para conocer detalles de las campañas de control a la accidentalidad en esa localidad José buenas noches y bienvenido Así es Ubaldo y compañeros en estudio y televidentes de RTA Noticias hoy me encuentro desde la plaza del municipio de Las Aguas de Ibirico y nos acompaña en esta oportunidad el secretario de Tránsito Eliezer Garavito Secretario difícil la situación con el tema de cultura en la movilidad del municipio Por supuesto señor periodista aquí hemos tenido que luchar bastante ahorita mismo tenemos una actividad que se llama Tránsito de Toma a las Calles con el propósito de sensibilizar a las personas sobre el tema de velocidad del uso de las vías respeto de las señales de tránsito y especialmente el respeto hacia las autoridades Por otro lado también me acompaña la gente de tránsito Daisy Quiñones que quiere hacer una invitación a todos los habitantes y en especial a la juventud que hoy en día se han tomado las calles con una modalidad que puede perjudicarlo no solamente a ellos sino también a la comunidad en general Agente ¿Cuál es la invitación que quiere hacer? Muy buenas noches a todos los televidentes queremos hacer las invitaciones a toda la ciudadanía de Las Aguas de Ibirico que por favor respetemos las señales de tránsito que seamos muy prudentes con lo que hacemos toda persona que coge un vehículo sabe que requiere una responsabilidad le pedimos que por favor respetemos la vida de los demás y los jóvenes por favor no estén haciendo picas en la avenida ni en ninguna parte de las carreteras de Las Aguas de Ibirico y tampoco los estuna hay sitios específicamente para eso vamos a prevenir la vida de los demás recuerden que en su casa hay gente que los espera familias que los aman y que los esperan en casa Secretario hasta el momento también noté hoy en la actividad que estaban haciendo era el tipo de comparendo o de pedagogía en cualquier momento ustedes toman la decisión de empezar a hacer comparendos económicos o no lo tienen previsto desde luego hoy también se aplica no solamente se usa la pedagogía sino también que se aplicaron algunos comparendos especialmente menores de edad conduciendo motos sin placas sin luces que son también un factor de riesgo muy alto en la movilidad y en la seguridad vial de nuestro municipio así es Ubaldo definitivamente preocupante la situación en el municipio de las aguas de Ibirico y más si se tiene en cuenta que en este municipio no existe una red de urgencia o de emergencia para atender este tipo de casos y todos los heridos son trasladados hacia el hospital en motocicletas o en motocarros para RTA Noticias se informó desde las aguas de Ibirico José Amín Hernández el Consejo de Valledupar entregó el balance de la gestión cumplida durante el año 2022 a través de la presidencia de la corporación después de culminar el periodo de sesiones ordinarias el Consejo de Valledupar presentó el balance de la etapa transcurrida durante la vigencia 2022 en este sentido el presidente de la corporación Jorge Daza Lobo hizo un análisis de los temas tratados en el recinto los cuales dijo que arrojaron un balance satisfactorio en este aspecto Daza Lobo señaló que fueron diversas y múltiples las problemáticas llevadas desde las comunas y corregimientos de la ciudad al debate en plenaria del Consejo entre esos temas se encuentra seguridad educación salud emergencia invernal generación de empleo política social e infraestructura y el análisis de las metas cumplidas en cada eje del plan de desarrollo municipal durante la presente anualidad el Consejo de Valledupar aprobó 22 acuerdos municipales y 70 proposiciones que se suman al cumplimiento de programas metas y proyectos del plan de desarrollo municipal y para exhortar al gobierno para una mayor atención en respuesta de las demandas de las comunidades seguimos presentando historias aquí en RTA Noticias en nuestra sección de reportero urbano Lorraine Ispadilla está con un invitado especial y si usted viene a la ciudad de Valledupar y desea comerse unas ricas y deliciosas butifarras lo invitamos a que venga donde el señor Calisto Rodríguez en su puesto ubicado aquí llamado Elquilla detrás de la Olímpica de la Ceiba bienvenido a RTA Noticias Bueno gracias por entrevistarme RCN gracias Bueno señor Brainer cuéntenos un poquito hace cuánto usted se dedica a la venta de butifarras y hace cuánto vive aquí en la ciudad de Valledupar Bueno aquí en Valledupar tengo 22 años y desde 16 años yo estoy vendiendo butifarras pero yo estaba allá en Barranquilla yo me vine porque mi esposa falleció para acá O sea hace 22 años vive aquí en la ciudad de Valledupar y desde que llegó se dedica a la venta de butifarras Claro yo trabajaba allá en Barranquilla también pero después aquí también en la montaña Bueno y quién prepara estas butifarras cómo es toda esa preparación cuéntenos un poquito Un hermano mío que está aquí en Barranquilla también hace rato ¿Aquí en Valledupar? Claro Ah ok ¿Y desde qué hora a qué hora usted se encuentra ubicado aquí? Desde las 10 de la mañana ¿Hasta qué hora? Hasta las 7, 8 Ah ¿Y qué ha sido de pronto lo más curioso que le ha pasado vendiendo butifarra de pronto le ha vendido butifarra a artistas o a algunos deportistas porque aquí atrás está el estadio Sí, sí, sí como que aquí venían como que los cantantes siempre vienen a comprar butifarra aquí Y con esta venta de butifarra usted ayuda al sustento de su familia saca adelante a sus hijos a usted cuéntenos un poquito Bueno, sí, gracias al señor Los hijos míos estuvieron todos a punta de esto ¿Cuántos hijos tiene? Sí ¿Y todos son profesionales? Sí, sí todos son profesionales no, ya todos también y gracias al señor Ah, bueno señor Entonces, por último una invitación a todos los televidentes que por qué tienen que venir aquí donde usted a comer las butifarras en la ciudad de Bayupar No, porque son buenas ya la gente sabe ya, eso que la gente viene Bueno, señor Beine, gracias Bueno, gracias Bueno, entonces ya saben para todos los visitantes de la ciudad de Bayupar que deseen deleitarse con unas butifarras pueden venir aquí a Elquilla Con la cámara de Martín Saucedo un informe para RTA Noticias Loreny Espadilla Natalia Linares es la deportista que más le ha entregado triunfos al departamento del Cesar Un año de triunfos e históricas marcas así fue el 2022 para Natalia Carolina Linares González la atleta cesarense que con sus logros en esta temporada subió la bandera de Colombia en lo más alto en las diferentes competencias internacionales donde compitió El calendario deportivo para la valduparense inició en el mes de marzo en el campeonato nacional interclubes registrando una marca de 6 metros y 35 centímetros ganando oro y ubicándose primer en el ranking mundial de la categoría sub 20 en la modalidad de salto largo Luego participó en el Grand Prix de Argentina donde obtuvo medalla de plata y bronce y allí viajó a Brasil ocupando un cuarto puesto En junio en el campeonato nacional sub 20 logró una marca de 6 metros y 52 centímetros que le sirvió para ubicarse en el segundo puesto en el ranking mundial de la categoría La mejor marca del año el récord sub 20 sub 23 y medalla de oro todo lo alcanzó en su tierra El 2 de julio en el marco de los Juegos Bolivarianos Natalia hizo un salto de 6 metros y 68 centímetros colgando su asila presea de oro en las máximas justas deportivas que se han realizado en Valle dupar Después viajó a la ciudad de Cali para afrontar el mundial U20 donde alcanzó el metal de plata El 5 de agosto se consagró como la segunda mejor deportista de salto largo del planeta en su categoría Su año competitivo lo cerró en el Grand Prix que se disputó en Chile ganando medallas de oro y plata en las modalidades de salto largo y 100 metros planos Es de anotar que Natalia Linares González participó además por la Universidad del Magdalena en los Juegos Universitarios ganando medallas de oro en la fase nacional en salto largo 100 metros planos relevos 4 por 100 y bronce en salto alto Hago una nueva pausa para comerciales y les voy a contar más noticias en esta emisión de hoy Clínica Erasmo somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano contamos con hospitalización unidad de cuidados intensivos polivalentes imagenología laboratorio clínico las 24 horas y cirugía transporte asistencial básico y medicalizado visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también la universidad popular del cesar informa que están abiertas las matrículas en los cursos básicos de perfeccionamiento aprobando estos cursos con el promedio requerido puedes concursar para ingresar a cualquier programa de la universidad acuerdo 026 2 de mayo del 2022 informes 317-371-9454 o a preuniversitario arroba unicesar punto edu punto co universidad popular del cesar vigilada por el ministerio de educación nacional en supermercados mi futuro dedicamos nuestros esfuerzos a brindarte la mejor experiencia trabajamos de la mano con nuestros aliados comerciales para ofrecerte novedad variedad atención personalizada y los precios más bajos de la canasta familiar supermercados mi futuro mucho más para todos oftalmo piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología ofrece durante todo el mes de diciembre a todo el público en general 50% de descuento en todas las consultas con especialistas y estudios diagnósticos y 20% en cirugías oftalmológicas reserva tu cita al call center 605-589-4044 oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio y 35%. un partito de la grabación ¡Un futuro mejor! La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar, eres tú, somos todos. Eduardo Iván Retamoso tiene información en directo a esta hora desde la cancha de las flores. Eduardo, buenas noches. Gran partido de las estrellas en la ciudad de Valledupar el día de hoy. Nosotros estamos en exclusiva con uno de los jugadores que estará protagonizando este duelo en la cancha. José Fernando Cuadrado del Barrio Las Flores. Se trata del Samario Harlan Barrera. Lo tenemos en exclusiva para RTA Noticias. Harlan, bienvenido a Valledupar, bienvenido a RTA Noticias. Bueno, un gran saludo a toda la gente de Valledupar y al canal. Bueno, espero que estén muy bien. ¿Cómo están esos ánimos, obviamente, para enfrentar y encarar este encuentro amistoso aquí en la ciudad de Valledupar? No, con la mayor disposición, con la mayor actitud para entregarle un espectáculo a la gente, que es lo que se quiere. Por eso la gente va a esos partidos que son bonitos en esta época y con grandes amigos. De la ciudad de Valledupar, ¿qué conoce? Obviamente sabemos que tiene una amistad con el Tite, pero ¿qué conoce de la ciudad de Valledupar? ¿Qué le gusta de esta capital? Vallenato. Eso no hay más nada que decir, pero no, la gente me acaba de de Valledupar muy querida, muy chévere. El ambiente en las casas, todo ha sido muy espectacular, entonces amañado por acá. ¿Cuál es el vallenato que usted prefiere? ¿El que más le gusta? ¿El contemporáneo, el de ahora o el viejito? Cacique. ¿Puro cacique? El cacique nomás. ¿Ese es el que manda? Ahora, ese es el papá de los pollitos. Harlan, a nivel deportivo, ¿el balance general de lo que fue este año 2022 con Atlético Nacional? Bueno, un balance nacional que se puede decir, entre comillas, un poco positivo, porque se logró un gran objetivo que se está buscando hace años, que era el título. Se logró en el primer semestre, con buenas sensaciones, con buenos pasajes, buen fútbol. Y en el segundo semestre, donde obviamente buscamos el objetivo de seguir buscando el título, de seguir buscando un bicampeonato, no se pudo lograr. Pero bueno, con un aprendizaje que nos pueda servir para este próximo año, que se vienen objetivos muy fuertes y claros para el equipo. Sigue en Atlético Nacional. ¿Cuál es la primera premisa del Atlético Nacional para este 2023? Obviamente, por ahora tranquilo, con la familia, vacaciones y ya en enero pensar en la pretemporada, lo que es el comienzo de la Superliga, la final y también la Libertadores. ¿Qué es decir de los hinchas de Junior, que por allí le tienen su cariño aparte? ¿Qué pasó allí? No, nada, tranquilo, tranquilo, nada ha pasado, cosas del fútbol y solamente mi cabeza piensa en Nacional. Pero usted ama al Junior, ¿tiene sentimiento en el corazón por Junior? Siempre, fue el equipo de donde salí, el equipo con, prácticamente me crié entre comillas en el fútbol, me dio a conocer, pero ahora bueno, mi cabeza es otra, soy profesional y le debo todo a Nacional. Harlan, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el Reta Noticias y que se divierten en este compromiso. Vale, muchas gracias, que se divierta la gente. Ahí está, Harlan Barrera, jugador de Atlético Nacional, Samario, que hoy está aquí en la ciudad de Valledupar para compartir junto a los aficionados, junto a los partidos de las estrellas en esta capital. Yo soy Eduardo Retamoso, informando con la cámara de José Amariz. Hay preocupación en la Villa Olímpica La Gota Fría por la falta de iluminación pública. Los habitantes del alrededor de Complejo Deportivo La Gota Fría se encuentran preocupados por el estado del alumbrado, ya que hace varios días el Complejo Deportivo se encuentra a oscuras y puede jugar con la seguridad de los ciudadanos. El secretario de Deporte, Alejandro Pantoja, aclaró que él no tenía el mínimo conocimiento de esta problemática. Asegura que los escenarios a nivel interior se encuentran intactos de energía. Bueno, en este momento desconozco de esa denuncia, pero lo que sí tenemos la seguridad es que La Gota Fría tiene iluminación dentro de todos los escenarios deportivos. No sé si la denuncia sea en la parte externa del Complejo La Gota Fría. Ese tema sí tocaría revisarlo. Aseguró, si se trata del alumbrado público, tendría que hablar con la empresa Afinia y poner al tanto de esta problemática, ya que es importante la seguridad de los valduparenses. Es algo externo de la Secretaría de Deportes, pero obviamente nosotros queremos la seguridad para todas las personas y es necesario tener esa iluminación en la parte posterior del Complejo de Alto Rendimiento La Gota Fría. Afinia capacitó a través de Confasesar y el SENA a varias personas vinculadas con el servicio eléctrico en nuestro departamento. Nos encontramos en el Auditorio Confasesar, donde se lleva a cabo la clausura del programa Aprender para Emprender, liderado por Afinia, Grupo EPM y el SENA. Tenemos una línea de acción social que se llama Aprender para Emprender. Desde esta línea, aquí en el departamento del Cesar, más concretamente en la ciudad de Valledupar, nos concentramos en el año 2022 y logramos llegar a 106 beneficiarios a través de un trabajo colaborativo con el SENA. Fue un tema muy bonito el que tratamos, un tema sobre los niños, sobre la atención que se les debe dar desde la edad de 0 a 5 años. Para mí fue una experiencia muy bonita porque a pesar de que yo soy madre, había temas que no conocía. Ahí pues aprendimos mucho lo que es, puede ser internacionalmente, con otros cursos básicos de inglés, hay muchas salidas en otros países, hay que aspirar siempre, salir adelante. Más de 100 mujeres hicieron partícipe de este programa. Y llegamos con cursos de emprendimiento, llegamos con cursos de hotelería y turismo, preparando a hombres y mujeres de estratos 1 y 2, mujeres en condición de desplazamiento, víctimas del conflicto armado, preparándolas pues para que puedan tener una oportunidad laboral. Yo aspiro a ser, para los cursos que yo hice, aspiro a ser una gerenta, por ejemplo, de hotelería y turismo. Y la meta de nosotros es que esto nos sirva para tener un mejor emprendimiento y tener nuestros propios negocios, nuestros propios ingresos ya. Y esperar la ayuda de la primera dama que ya quedó en ayudarnos. Así se llevó a cabo la clausura de Aprender para Emprender. Les informa Liket Pérez con la cámara de José Marís para RTA Noticias. Llega la información de Farándula, aquí de RTA Noticias, con Saria Arroyo Ramírez. Ubaldo, muy buenas noches. Un saludo muy cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Y les cuento que el cantautor Omar Gélez no podrá asistir a sus presentaciones musicales que tenía programada para fin de año debido a que fue intervenido quirúrgicamente. El cantante, compositor y acordeonero Omar Gélez suspende las presentaciones para este 2022 debido al procedimiento quirúrgico al que fue sometido hace varios días. A través de un comunicado de prensa, Omar Gélez indicó que tomará un descanso, por lo que no hará participe en ninguna ciudad de la región Caribe y el interior del país hasta no finalizar su incapacidad. Gélez fue intervenido quirúrgicamente en el Instituto Cardiovascular el 17 de diciembre debido a que tenía cálculos en la vesícula. Deseamos pronta recuperación para el artista. Y en otras noticias, la agrupación Morat cerró su concierto del año con broche de oro. Una verdadera fiesta, tanto así que lo han catalogado el concierto del año en las redes sociales. Hablamos de la presentación de Morat en la ciudad de Medellín. Muchos creadores de contenido han dado de qué hablar a través de sus redes sociales después de haber asistido a esta gran celebración. Estuvieron en el escenario no solo Morat, sino también grandes de la música como Juanes, Andrés Cepeda, Carlos Bíbet y Feiz. Quienes han hecho colaboraciones con los artistas bogotanos, canciones que han sido un éxito total en todas las plataformas. Más de 40.000 personas disfrutaron de éxitos de Como, Como te atreves, Nada valgo sin tu amor, No se va, Besos en guerra y por supuesto, su más reciente colaboración entre ambos artistas, 506, que en menos de tres semanas superó las 20.000 millones de reproducciones y se encuentra en el top de las listas de reproducción más importantes de la música latina en el mundo. Los actores Johnny Depp y Amber Heard finalmente llegaron a un acuerdo luego de su separación. La intérprete de 36 años escribió en Instagram, Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad al hacerlo. Mi vida tal como la conocía fue destruida. La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión amplificada de las formas en que las mujeres son revictimizadas cuando se presentan. Compartió la actriz. Según documentos oficiales obtenidos por Timmy Roar, el caso culminó con un trato en el que la compañía de seguro de EAR pagará a DIT un millón de dólares. No he hecho ninguna admisión. Esto no es acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a que mi voz avance, agregó EAR. Al regreso de comerciales les vamos a presentar el gran homenaje a los pioneros del departamento del Cesar en una producción especial de la Cámara de Comercio de Valle de Par. Vengo enseguida con más aquí en RDA Noticias. La doctora Ángela Cecilia Flores, odontóloga especialista en periodoncia, les desea a todos sus pacientes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. En el 2023 estaremos dispuestos a atenderlos con el mismo profesionalismo y el mejor servicio. Doctora Ángela Cecilia Flores Torres. Estamos en el edificio Medical Center, consultorio 301. Y solo deseamos que en este fin de año la familia tenga una gran sonrisa. Uno, dos, tres. Esta Navidad quiero contar con toda mi familia. Yo quiero contar muchos regalos. Yo quiero contar con natillas y muchos puñuelos. En esta Navidad yo no podré contar. Que esta Navidad la pólvora no cuente contigo. El Cesar se ilumina sin pólvora. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Sistema Cardenal presenta las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM, ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa. Con nuestras frecuencias, cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata. Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden. Sistema Cardenal. Confasesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad en una infraestructura cómoda y moderna en servicios de Medicina General, Medicina Laboral, Odontología, Pediatría, Ginecología, Enfermería, Fonoaudiología y Laboratorio Clínico, entre otros. Confasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Confasesar. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilado Supersubsidio. Aguardiente Antioqueño es tan palas que sea, que si preguntas, come la vuelta. Te respondemos, póngala como quiera. Porque si lo que quieres es fiesta con toda, se le tiene con Antioqueño tapa roja. Si estás en modo, suavecito sin parar, Aguardiente 24 grados tapa verde te acompaña hasta las 5 de la mañana de una. Y si estás en plan, como quieras, quiero, con Antioqueño sin azúcar tapa azul, todo puede pasar. Ya sabes, la alegría viene en colores. Se puede tomar y se llama Aguardiente Antioqueño. Ahora sí, media o miedo. Aguardiente Antioqueño. Palas que sea. Desde la Cámara de Comercio de Upar para el Valle del Río César, queremos informar a toda la comunidad que se está brindando asesorías totalmente gratuitas en registro de marca. Todo esto con la finalidad de asesorar a los comerciantes, emprendedores, empresarios, para que puedan proteger sus bienes intangibles. Los invitamos a que se acerquen al área de registro público para poder brindar toda la información pertinente sobre estos temas. La Cámara de Comercio de Valle de Upar para el Valle del Río César ha realizado un gran homenaje a los pioneros del Departamento del César tras 55 años de su creación. En un recorrido que se hace desde el sur hasta el norte, se destaca la importancia de grandes hombres y mujeres que aportaron para la creación de este departamento. Hoy queremos exaltarlos aquí en RTA Noticias. Río de Oro fue pieza fundamental en la creación del Departamento del César. Ya se habían presentado algunas propuestas de que perteneciéramos al soñado departamento caro. Propuestas que fueron rechazadas por nuestra clase política, por nuestros ciudadanos. Inmediatamente organizamos un paro cívico para expresarle nuestra solidaridad y el compromiso al naciente departamento del César, rechazando otras opciones. Nos sentimos representados en el César y queremos seguir perteneciendo a este ente territorial. En el Hotel Continental, en una máquina de escribir mía, portátil, redactamos el texto de creación del Departamento del César, el doctor Martínez, el doctor Murgas, el doctor Luis Rodríguez Valera y mi persona. Que se prepare el César para conocer esa nueva fraternidad. Es una mágica noche para rendir tributo de afecto y admiración a los fundadores del Departamento del César. Esa gesta, esa cruzada, ellos vencieron la resistencia o caña, la resistencia del Magdalena, de locales que se oponían a que este departamento naciera. Desde este rincón nororiental y en la ciudad cultural del departamento, estamos rindiéndole homenaje a quienes nos legaron esta bella tierra. El departamento lo tenía yo, lo teníamos porque era un departamento en ese sentido muy manejable por el grupo dirigente y porque estaba integrado la gente. La gente de San Juan, la gente de San Juan, teníamos una intimidad política y personal. La gente de San Juan y la gente de Curumaní se acercaban mucho a nosotros. Más allá que era el problema difícil, fue una lucha y en esa lucha tremenda un hombre que jugó un papel muy importante fue el doctor Murga. En una forma casi emocional, casi emocional, porque se habían hecho todos los departamentos, ellos fracasaron, el César, la Guajira ya era departamento. Entonces la gente aquí dijo, pero bueno, ¿cómo es posible que el Magdalena, que no es superior al César, el Atlántico mismo que no es superior? Los departamentos de la costa que no son superior al César, sean departamentos y que el César no. Entonces fue una cosa emocional. Se transformó pues en realidad. El 21 de diciembre cumple 55 años de creado el departamento del César. Ese 21 de diciembre de 1967, en este sitio estaba una banca blanca, una palma que no dejaba ver con claridad las horas que el reloj de la torre de la iglesia señalaba. Me senté, abrí el programa de gobierno de inauguración del departamento del César. Ya Alfonso López Miquelsen había sido designado gobernador del César por el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo. En ese mapa estaba identificada cada una de las apuestas productivas de los municipios que conformaban el nuevo departamento. Hoy siente uno después de 55 años nostalgia de que el César no haya cumplido el propósito de sus fundadores. El de Alfonso Araujo, el de José Antonio Murgas, de Crispín Villazón, de Aníbal Martínez, de Jorge Dangón Daza, de Pepe Castro, el caso de Jesús Alejo Durán Arias, Luis Enrique Herrera. Igual también otros jóvenes que ayudaron a generar la posibilidad de que fuera el César el departamento nuestro y no el departamento caro como lo habían propuesto. Esperamos retomar en estos 55 años el rumbo del César. Me acerqué donde Turbay, eché el cuento y se le abrieron las puertas en principio a Pepe Castro y al doctor Villazón y a José Antonio que están liderando todo el proyecto. A través de esa cercanía con el presidente Turbay, llevé a la gente del César a que respaldaran el proyecto del departamento. Yo estaba en el hotel con Crispín y Aníbal y Esteban Bendeck y yo le hacía el croquis del departamento encima de la cama del cuarto para presentarlo a las 5 de la tarde. Y cuando se inició ya el proceso de la creación del César, que él presentó en el año 66 el proyecto de ley, pues con frecuencia iba a conversar con él, me encontraba con los demás amigos de la creación del César. Los doctores Crispín Villazón, José Antonio Murga, Aníbal Martínez, desde los años 53, cuando estaba el general Rojas Pinilla, el dictador, ellos estaban estudiando en la nacional y con el movimiento estudiantil que se inició contra la dictadura, ellos fueron los líderes de eso. El doctor Crispín Villazón fue el orador más fogoso que hubo en esa época. Entonces ya ellos, por ese hecho que tumbaron la dictadura, ayudaron a los partidos conservadores y liberales, cuando se hizo el Frente Nacional, ellos ya tenían el manejo de la cosa política estudiantil en Bogotá. Pedro no quería César porque perdía su imperio, eso era claro, perdía su imperio y fue cierto. Ahí se debilitó Pedro, ahí se debilitó Pedro, Pedro perdió su fuerza política con la creación del César. Fue una cosa cívica muy linda, yo creo que de las pocas cosas que se hicieron bastante, bastante diferente a lo que se había hecho en materia de departamentos en el país. Porque además de eso, lo hicimos como se han hecho las cosas en el César, se hizo con acordeón, se hizo con Rafael Escalona, se hizo con todos los juglares que empezaban a salir y el acordeón fue el símbolo del departamento. Y lo que más ayudó, indudablemente, ayudó mucho a la unión de todos. Pues él quería que fuera un departamento, pues un modelo de departamento y que la estructura, pues estaba estructurada como para eso, como para que no hubiera tanta intervención de política. Y todo era pues con mucha pulcritud, con mucha, y después muchos años todavía siguió siendo así. Pero el César para mí fue la mayor empresa que se haya podido ocurrir a Antonio Murgas. La sociedad civil no está participando. La universidad está muy lejos de lo que aspiramos, nosotros lo que aspiramos. Hay una sobra culturalmente inmensa, pero hay una decadencia en materia de la sociedad civil que no participa en la universidad. Esa es una falla prebenda, doctor. Si no es perfecto el resultado, sí hay un buen resultado. De acuerdo. Un buen resultado. Un resultado en lo económico, un resultado en lo social, en lo político, un resultado en lo administrativo. Hay buenos resultados, hay buenos resultados. Es decir, no se puede decir que estamos ante un esplendor de departamento, que estamos fulgurantes. No, no, no. Somos un departamento humilde, pero somos un departamento vigoroso, fuerte hoy en día. Desde el complejo cenagoso de la Zapatosa, que puede tener 120.000 hectáreas de agua dulce. Hay una parte especial de la Ciénaga de Zapatosa que tiene 60.000 hectáreas de agua en tiempo de invierno, 40.000 en verano. Hace parte del departamento del Cesar. Y de sus luchadores que fundaron y crearon este ente territorial. También representa la esperanza de la humanidad en la lucha frontal contra el cambio climático. Remamos hacia el puerto seguro del desarrollo integral del departamento del Cesar, para que este territorio recupere su título de departamento piloto de Colombia. Capitán, tome el mando de la nave. Rememos, Luis, con mucha fortaleza. Rememos. Para lograr la grandeza del Cesar que nos prometió Alfonso López Miquel. Estamos en marcha. Felicitaciones para el departamento del Cesar, para todos sus creadores, para todas las personas que de una u otra manera ayudaron a que este departamento sea lo que hoy es. Para la Cámara de Comercio, gracias por este especial que nos ha permitido conocer un poco más de la historia de nuestro departamento a través de las voces de sus propios fundadores, de sus propios creadores. Gracias por la sintonía. Vamos a regresar mañana a las 6 y 30 con más aquí en RT Noticias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.